Lisset León está indignada porque su hija de 12 años sufrió una agresión física en el interior de la escuela Estado de Israel y asegura que las autoridades de esta institución fiscal no han tomado acciones. Señora, venga a retirarle por favor porque hay inconvenientes con su hija. Los compañeritos me cuentan que ha sufrido un accidente. La madre señala que al pedir los videos de seguridad de la escuela verificó que no se trataba de un accidente, sino de una agresión directa. Le dio un cabezazo corriendo con toda la intención del mundo. Y agrega que una profesora no actuó. En las cámaras yo vi como ella estuvo ahí y no le socorrió a mi hija. Y más bien me dijo que ella no sabía nada. Lisset intentó hablar con la directora de la institución, sin embargo señala que fue recibida de manera agresiva. Educadamente me acerqué, le solicité información, pero ella explotó inmediatamente y me insultó. Al conversar con más padres de familia nos informaron que no es la primera vez que esto ocurre. Sin embargo tienen temor de denunciar por miedo a represalias contra sus hijos. Después ya se comenzaron a aparecer las mamitas. Hay agresión para mi hija. Me sacaron del grupo e insultaron a mi hija. La profesora le hace bullying a mi hija. Esta madre de familia puso la denuncia ante la fiscalía y también lo reportó al Ministerio de Educación. Sin embargo aún no tiene una respuesta. La directora encargada está cometiendo ciertas arbitrariedades contra los estudiantes, contra los padres de familia. Le hagan una evaluación a esta licenciada. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Educación y como es habitual en estos casos, informaron que una vez que revisen la información emitirán un comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!